Nosotros como Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales hemos sido los primeros en la desconcentración porque actualmente solamente estamos desconcentrados y bueno, aplaudimos esta decisión de nuestra máxima autoridad, el rector, el licenciado Lalo que ha tomado la decisión de la descentralización. Es muy diferente, eso nos da autonomía a las unidades de posgrado que nosotros tenemos mucho que ver y trabajar en temas específicos que en realidad la población necesita. Nosotros como la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales darle a conocer a toda la población, estamos trabajando ya en los últimos detalles para el lanzamiento del programa de maestría, una maestría en gestión integral de recursos cídricos en cuencas bajo la aplicación de sistemas de información geográfica y justamente esto va a estar abierto para todo público, de todas las ingenierías porque el tema de los recursos cídricos todos tenemos que trabajar en ello y nosotros como facultad, bueno, hemos tomado la decisión de trabajar en este programa y tenemos el apoyo de todo posgrado y de nuestras principales autoridades. Juan Miguel Saracho está trabajando en torno a la problemática y a la demanda de toda la población entonces nosotros oportunamente vamos a estar haciendo llegar el lanzamiento oficial del afiche de esta maestría.